Bueno, señores, ya yo estoy listísimo, como ven, y preparado para elegir y tener esta gran responsabilidad de escoger a la nueva Miss Venezuela Mundo, que nos representará en diciembre en el Miss Mundo. De verdad, una responsabilidad bastante grande, las muchachas son muy completas, son 12 participantes, bellísimas, inteligentes, la cosa no está fácil, y los que me han puesto a mí en este momento, menos. Pero bueno, si ustedes quieren seguir enterándose de todo lo que sucede en el Miss Venezuela Mundo,